¿Cómo va a ver? Medimos cierta parte del cuerpo humano y nos da la siguiente medida. Tres, siete, nueve, doce, dieciocho, trece, nueve, cinco, cuatro, seis, dieciséis, quince, dieciséis, quince, once, diecisiete, doce, trece, catorce, ocho, once, y ocho. ¿Vale? Dos de las veces. Ah, claro. Los personajes pueden tener el mismo tamaño. Entonces, esto se puede estudiar con una lista o o haciéndolo en intervalos. Vamos a hacer los intervalos. ¿Cómo? Vamos a hacer cuatro intervalos de cinco. Es decir, el primer intervalo de la equis sería de cero a cinco. De cinco, nueve. El cinco está en el siguiente. De cinco. De cinco a diez. De diez a quince, con los menos a veinte. De quince a veinte. Los intervalos, si no te los dan, te lo dicen. Tiene igual de tanto intervalo de tanto. Y ahora tenemos que contar cuantos hay de cada uno. Se llama como un palito. Hago palitos aquí o aquí para explorar las frecuencias absolutas de cada uno. De cero a cinco hay. Uno. Dos. Dos. De cinco a diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. De diez a quince hay. Uno. Dos. Tres. En quince a noventa. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Catorce. 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 Ose. Y de quince a veinte hay. Un. Dos. Tres. Entonces me da el total veinte que son los que hay. Bien. ¿Cómo se estudia esto? Pues para calcular el. X. Se pone el punto medio de cada intervalo. Y se actúa igual que una variable discreta. La media de cero y cinco es dos coma cinco. De cinco y de siete coma cinco. De diez a quince es dos coma cinco. De quince a veinte es siete coma cinco. Y después de que hacerlo activamente. Pues se vea muchísimos datos. Para hacer los números en un rollo. Ahora con los generales. Y no lo dividiendo. ¿Eh? No lo dividiendo. Entonces para calcular la media. Hago lo mismo. Hay que ir por el seis. Dos por dos coma cinco es cinco. Siete por siete coma cinco. Es cincuenta y dos coma cinco. Ocho por dos coma cinco. Siento. Y tres por diecisiete coma cinco. Cinco y dos coma cinco. Lo sumo. Ocho por dos coma cinco es cincuenta. Sergidad doscientos. Entonces la media. De este tamaño. De este ángulo del cuerpo. Sería doscientos diez. Partido de este. Diez coma cinco. V. Variante de veces un típico. Ahora se la columna. En X y cuadrado. Por efecto. Que yo como simulista. Como tengo aquí. Y aquí y aquí y por efecto. Como se lo está por este. Yo me voy a dar X cuadrado. Por efecto. Dos coma cinco por cinco. Doce coma cinco. Siete coma cinco por. Cinco y dos coma cinco. Trescientos noventa y tres. Cabas treinta y cinco. Dos coma cinco por. Tien. Mil doscientos cincuenta. Y de diecisiete coma cinco. Por veintiuno. Y de diecisiete coma cinco. Por veintiuno. Dos coma cinco. Tres 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 coma cinco. 2.575 entre 20 menos la media que es 10,5 al cuadrado. Hay una medida que es un intervalo que es la media menos la división típica y la media más la división típica, que es lo considerado normal. Tú no eres normal. De 6,2 a 14,2. Y ahora lo nuevo que hay aquí es cómo calcular la mediana con datos agrupados. Que tiene una faluna tos simple. Vamos a ver cómo calcular la mediana. La mediana es mucho más fácil si ordenas esto. Pero, como tú no sabes lo que te van a dar, para calcular la mediana, o cómo te lo van a pedir, se calcula la frecuencia acumular. ¿Qué es eso más? 2. 2 más 7, 9. 9 más 8, 17. 17 más 3, 20. Y ahora se hace lo siguiente. Aquí hay una fórmula preciosa, preciosa, preciosa. Se pone, el intervalo es... A ver... ¿Cómo sé yo cuál es el intervalo de la mediana? Muy fácil. Calculo la mitad. De n. N partido de 2 es 10. Y busco el primero que se pase de n, que es esto. Entonces, el intervalo es este. Yo sé que entre este número es justo cuando llegan a 10 personas, que están medios. O sea, que el que están medios la tienen entre 10 y 15. La oreja. Están midiendo el tamaño de la oreja. Entonces, el intervalo que tenemos nosotros es 10 y 15. Por aquí viene un pedazo del fórmulo, el que la ha hecho para quedar tranquilo. La mediana es igual a a más n mayúscula, que es el número de datos, partido 2. Menos la frecuencia acumulada anterior, partido, la frecuencia del intervalo, que es el número de datos. Por B- En que la eso se saca tranquilo. Esta es aquí, la mediana es igual. El extremo más pequeño del intervalo, que es 10. más da la casualidad de casualidad que n partido 2 también menos la frecuencia como la anterior, el 9 aquí en el 10 en la anterior, el 9 partido el intervalo, la frecuencia del intervalo, que es 2 por b menos a que es 15 menos 10 10 más 5 octavos 10,625 es la media o sea que el que le mide 10,6 está justo en la mitad para la mitad tiene la que tiene en medio, para la mitad tiene la que tiene ya está oye adoré adoré 214 214 236